para grabar ahora la sesión lo primero que os voy a comentar os mandamos lo primero que os voy a comentar sobre los requisitos que os pedimos o que teníais que hacer antes de venir al curso lo primero os pedimos que tuvieseis un ordenador con una terminal bash o o si no que os instalaseis VirtualBox y cogieseis una de las máquinas virtuales os ofrecimos dos máquinas virtuales, una de Ubuntu 20 y otra de Ubuntu 22 si vuestro ordenador es más justo esto es que tiene 8 gigas de RAM que es un portátil yo utilizaría el de Ubuntu 20 y si ya estáis en un sobremesa y 6 gigas de RAM o que tiene cierta potencia ya tiraría por el Ubuntu 22 ¿me puedes compartir la pantalla? vale esta máquina virtual esta presentación está pensada para Ubuntu 22 pero yo por ejemplo que estoy con mi portátil que es un poco más justo lo que son las prácticas vais a ver que estoy utilizando el Ubuntu 20 el usuario es alumno y la contraseña es alumno lo puse para que pudieses entrar en la máquina virtual sin necesidad de contraseña pero a la hora de instalar cosas o a la hora de hacer cosas que requiera permisos de administración vais a necesitar la contraseña que es alumno al igual que os he dicho que los powerpoints podéis utilizarlos en vuestra clase estas máquinas virtuales podéis cogerlas y utilizarlas en clase ofrecerse a esos alumnos que las utilicen ellos vale absolutamente todo el material que tenéis aquí está orientado a que os facilite a vosotros el trabajo de dar clase estas máquinas virtuales tienen los compiladores de C y C++ Make y Perl y los additions de VirtualBox que son simplemente para que se pueda ver bien en pantalla completa que se ajuste bien la resolución esto último no es tan relevante vamos a decir para el tema de desarrollo sino es más relevante para la calidad de vida de que la máquina virtual realmente esté bien que vaya fluida que coja bien la resolución etcétera luego el default JRE que es para poder compilar y ejecutar proyectos de Java Maven todo esto que os estoy diciendo ahora mismo os puede sonar a chino pero a lo largo del curso lo iremos viendo y al final os sonará vale simplemente os quiero exponer que es lo que ya está instalado en las máquinas virtuales que os he ofrecido Maven que es un gestor de paquetes de Java que ya veremos que realmente tiene una utilidad importante y luego CURL que es un software para hacer llamadas HTTP no es tan relevante pero a mí es algo que siempre me gusta tener vale porque luego a lo largo del curso iremos utilizándolo y es algo que que muchas veces da error porque no está instalado y muchas automatizaciones lo exigen y pues bueno es fácil tenerlo y por último vamos a tener instalado tanto Visual Studio Code como VS Codeum estos dos softwares son idénticos la única diferencia es que VS Studio o sea VS Code es de Microsoft y VS Codeum es libre pero ambos softwares son idénticos la única diferencia hay es como se conecta a los productos de Microsoft que VS Code tiene su facilidad y que el Marketplace esto es donde tú coges las extensiones para poder facilitar la programación a mí me gusta más de VS Code pero es completamente subjetivo a mí me gusta más aparte mucha gente ¿por qué utiliza VS Codeum en vez de VS Codeum por la misma razón que yo elijo VS Codeum para facilitarme las tareas de herramientas con Microsoft la gente prefiere alejarse lo más posible de Microsoft ya sabemos que es una empresa privada que cuando ofrecen estos productos gratuitos realmente el producto somos nosotros que se aprovechan un poco del trabajo que hacemos nosotros pues para sus investigaciones y VS Codeum es completamente libre entonces podéis sacrificar un pelín porque es que es mínimo la comodidad de utilizar VS Codeum y utilizar VS Codeum y que sea de código libre o pues os puede dar igual el tema de código abierto o código privativo y uséis VS Code vale eso vosotros sois libres de elegirlo y por último aquí está el enlace que ya os hemos facilitado este sería para el Ubuntu 22 al final también os ofrecimos el Ubuntu 20 porque consideré que el Ubuntu 22 podría requerir demasiados recursos y como realmente es muy fácil que alguien esté trabajando en un portátil en un ordenador de 8 gigas de RAM el Ubuntu 22 que exige 4 gigas de RAM me parecía quizás utilizar demasiados recursos por lo cual el Ubuntu 20 solo consume 2 y me parece una opción mejor si vuestro ordenador no es potente una vez dicho esto vamos a empezar con el control de versiones vale este será el primer tema en principio la idea es dar hoy los primeros dos temas aunque veo difícil poder acabarlos por lo cual el final del segundo tema lo veríamos el jueves vale aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a ver qué son los controles de versiones Git esto es vamos a ver distintos controles de versiones bueno más que ver vamos a mencionar pero nos vamos a decantar por el que más se utiliza y el que a mí me parece mucho más interesante que el resto con diferencia que es Git una pequeña presentación de Git usos básicos de Git una de las cosas más importantes que sería la ramificación de Git y estrategias los dos últimos puntos yo entiendo que ahora mismo pueden perder un poco pero no os preocupéis esta herramienta aunque se utiliza una salvajada en temas de programación se pueden utilizar para muchas más cosas de hecho yo a la hora de redactar textos utilizo esta herramienta vale entonces vamos a empezar con el control de versiones este control de versiones los controles de versiones se utilizan en los proyectos sobre todo para gestionar qué cambios se hacen y cómo se realizan el control de versiones es una especie de pequeña base de datos que se incluye en nuestro proyecto en el cual ve qué cambios hemos realizado y si cualquier cosa ocurriese nos permite volver a versiones anteriores nunca os ha pasado que estáis incluso haciendo una programación de un curso o lo que sea y empezáis a hacer distintas versiones que decís voy a hacer este pequeño cambio pero por si acaso voy a guardar el viejo voy a hacer otro pequeño cambio hay pero voy a hacer otro cambio pero no quiero perderlo y al final acabáis con un solo fichero o sea un solo trabajo vamos a decir pero por el camino os habéis llevado siete carpetas en cada carpeta cuatro ficheros distintos y luego vais a entrar a la versión final y ostras cuál era cuál de todas entonces el control de versiones hace centraliza todo esto para que esté en un solo fichero y se pueda llevar todos los cambios o qué cambios han realizado y no solo eso cada cambio nos dice quién lo ha cambiado porque esto es para proyectos para bastante gente que muchas veces nosotros estamos hablando de ficheros de que hacemos nuestra propia versión cuando estamos trabajando nosotros solos pero cuando hay más gente es todavía más útil quién ha hecho ese cambio y qué ha supuesto ese cambio esto es de una versión a otra quién se ha cambiado exactamente y quién lo ha cambiado y cuándo bueno me ha adelantado un poquito a los acontecimientos entonces el control de versiones en principio básico hablando de control de versiones básico es llevar los distintos cambios que se han realizado a lo largo del proyecto y saber qué se ha cambiado dónde quién lo ha cambiado y cuándo y obviamente cuando se hace un cambio se suele exigir es un mínimo poner una descripción de qué se ha cambiado hay tres tipos de controles de versiones aunque al final solo vamos a ver dos vamos a mencionar los tres el control de versión local esto es tú estás en tu ordenador y tú tienes ahí tu control de versiones nadie lo toca estás tú solo pues como hemos dicho de que tienes eso estás con la programación y no vas a compartirlo con nadie estás tú solo y entonces está todo en tu ordenador no está ni internet ni nada control de versiones centralizado hay un servidor que tiene el control el control de versiones donde están todos los cambios y tú coges el fichero que estás tratando y cada vez que quieras hacer o consultar algún cambio previo tienes que consultarlo con el servidor esto es el servidor tiene ahí todos los cambios tú tienes solo la última versión y si quieres oye hace dos versiones como era esto vas al servidor y lo consultas y luego está el control de versiones distribuido que es igual que el centralizado con la diferencia de que el servidor tiene el control de versiones pero tú también tú tienes almacenado en tu ordenador también todos los cambios que se han realizado y te estás sincronizando constantemente con el servidor aquí como podemos ver en esta imagen esto sería en local nosotros estamos trabajando con el fichero en la tercera versión y en nuestro ordenador tenemos almacenado la primera y segunda versión como eran pero realmente nosotros estamos trabajando con la tercera en el caso de el distribuido como he dicho pues bueno tiene en una base de datos bueno en una base de datos no en un servidor tenemos el control de versiones y yo estoy trabajando con mi con mi fichero ahora cada vez que quiera consultar algún cambio tengo que irme al servidor y por último tenemos el distribuido en el cual todos los ordenadores no solo el servidor tienen el control de versiones por lo cual yo sin consultar al servidor desde mi local puedo consultar que cambios ha realizado quien si algo me ha fallado puedo volver a la versión anterior sin tener que estar constantemente comunicándome el control de versiones aunque parezca pesado no lo es no ocupa tanto como podríamos pensar entonces no tiene tanto sentido tenerlo todo en un servidor y que nosotros solo tengamos el fichero es mucho más interesante que nosotros tengamos toda la información en nuestras manos y ocupar algo de espacio en nuestro ordenador y evitar muchas peticiones al servidor por lo cual creo que después de que os haya dicho esto es bastante evidente que los que vamos a ver son el control de versiones local y el distribuido el centralizado no lo vamos a ver vale entre los controles de versiones vamos a ver git git tiene la característica de que no almacena directamente los cambios sino almacena una imagen del conjunto de archivos inicial y luego los cambios los almacena como copias instantáneas y si algún fichero no se ha modificado en lugar de indicar que no se ha modificado pone una referencia al fichero viejo esto no solo ahorra algo de espacio sino que encima hace que sea mucho más rápido esto es que cuando tengas que volver a versiones anteriores o cuando tengas que traer todos tus cambios es mucho más rápido que por ejemplo versiones que van almacenando los cambios como subversión bueno como por ejemplo subversión subversión por ejemplo lo que hace es tú tienes tu proyecto inicial y cada vez que haces un cambio notifica qué cambios se ha realizado este fichero se ha cambiado aquí este fichero se ha cambiado aquí este fichero se ha cambiado aquí y en cambio git lo que hace es genera una copia instantánea de los ficheros que se han cambiado y hace referencia a los viejos entonces cuando te descargas un proyecto en lugar de coger el estado inicial e ir viendo poco a poco todos los cambios que se han hecho hasta llegar a tu proyecto desde git directamente puedes coger la última versión porque vas a tener una imagen de esa última versión y todos los ficheros que no hayan tenido cambio va a tener la referencia a la última versión cambiada esto entiendo que sea un poco complejo de entender pero igual con estos gráficos se ve más fácil la versión de la izquierda sería por ejemplo subversión entonces tenemos los tres ficheros iniciales y en la versión 2 se ha cambiado estos dos ficheros se guardan estos dos cambios en la versión 3 se ha cambiado este fichero se guarda este cambio versión 4 5 y en cambio en git tenemos los ficheros iniciales y en la versión 2 no se guardan los cambios delta es el símbolo que se utiliza en física para representar un cambio no se guardan los cambios hechos en estos dos ficheros sino se guardan una imagen de los dos ficheros y una referencia a este fichero ¿vale? una pequeña corrección a una cosa que he dicho que se me ha vamos a decir rápido y mal que se me ha ido la pinza ¿vale? esto no ocupa menos ¿vale? pero es irrisorio eso que que ocupa de más para ganar esa velocidad hoy en día el espacio es muy muy barato esto es quien no puede comprar un disco de 2 terabytes por 40 euros o 50 el espacio es barato en cambio la velocidad de computación sigue siendo cara entonces aquí en la mejora es clara sacrificar un poquito de espacio por por esa velocidad ¿vale? en git los ficheros van a tener tres estados no modificado modificado y preparado y confirmado ¿vale? el no modificado simplemente es que no ha recibido ningún cambio ¿vale? entonces estos directamente realmente para git son ignorables por eso aunque haya cuatro estados este primero se puede copiar modificados cuando un fichero lo has modificado ¿vale? ha habido un cambio en el fichero y entonces vamos a decir hay que guardarlo hay que representar ese cambio cuando tú has hecho una modificación puedes pasar el fichero a preparado esto lo de preparado lo que significa es que una vez que has hecho dicho cambio tú dices que ese cambio sí ese cambio va adelante entonces pasa a preparado entonces poco a poco vas pasando a preparado todos los ficheros y una vez que todos los ficheros están preparados los confirmas ¿qué significa confirmar? confirmar significa que todos los ficheros que están preparados se almacenan en el repositorio y suelen ir acompañados de un mensaje este mensaje dice que se ha cambiado por ejemplo no los tenemos voy a volver al mismo ejemplo la programación y vamos a preparar una una unidad didáctica entonces empezamos a modificar el fichero mientras lo estamos modificando el fichero pasa a estar en estado de modificado entonces vas cambiando tal 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 y una vez que has acabado de cambiar ese fichero lo preparas dices yo con este fichero he acabado y lo paso a preparado ahora dentro de la programación has hecho referencia a otro fichero pero este fichero también tienes que modificarlo para poder acabar la unidad didáctica porque tiene los ejercicios porque has dicho vamos a hacer unos ejercicios en la programación y en y en ese otro fichero tiene los ejercicios y quieres hacer referencia a ellos pero claro hay que redactarlos coges esos ejercicios y empiezas a redactarlos una vez que los terminas de redactar dices vale esto ya acabo con este fichero y lo puedes preparar ahora tenemos preparados dos ficheros el de los ejercicios y la unidad didáctica y decimos vale con esto he acabado la unidad didáctica con estos dos ficheros pues una vez que ya has realizado todos los cambios en todos los ficheros para haber acabado la unidad didáctica dices ahora voy a confirmarlo lo confirmas y dices porque hay que poner un pequeño mensaje unidad ocho dos puntos el título de unidad finalizado una vez que has hecho ese cambio que lo confirmas todos estos todos los ficheros que estén preparados pasan a estar en el repositorio todos los ficheros que hayas modificado y no hayas preparado no pasan al repositorio y según el repositorio esos ficheros todavía o no estarán finalizados o si vuelves para atrás en la versión es como si no los hubieses tocado entonces hay que tener claro estos tres estos tres estados y entenderlos de todas maneras si ahora mismo os ha quedado alguna pequeña duda no os preocupéis que haciendo ejercicios lo vamos a entender vamos a ir con los primeros pasos utilizando git hemos visto la teoría pues ahora vamos a lo que sería la práctica si estáis en Windows o Mac en Mac tenéis más versiones no hay por qué utilizar no hay por qué instalarlo de esta manera se puede instalar mediante consola ya que tenéis bash no sé exactamente cuál es el gestor de paquetes pero se puede instalar mediante consola pero mediante este enlace podéis descargarlo para Windows donde os saldrá una pequeña ventanita que a mí personalmente me parece incómoda yo para desarrollar prefiero mucho más utilizar Linux pero pero bueno yo conozco mucha gente que trabaja en Windows y no tienen ya más niña pega vale entonces no sé si realmente es más cómodo o a mí me parece más cómodo entonces no lo toméis como una verdad absoluta para Linux que como os he dado de la máquina virtual pues vamos a intentar tirar por ahí para instalarlo vamos a ejecutar add install git vale entonces nos venimos a a la máquina virtual y abrimos la terminal todos estos ejercicios los vamos a hacer mediante terminal vale un momento esto como se amplía ahí se ve bien se nos oye si no bueno pero que escriban algún mensaje vale vale entonces ejecutamos este comando ahí metemos la contraseña alumno y se empieza a instalar vale entonces esperamos tranquilamente no suele tardar mucho vale estos tipos de programa se instalan rápido vale mientras se instala para poder decir o sea para poder confirmar los cambios nosotros podemos iniciar un repositorio podemos pasar los archivos de modificado a preparado pero para poder confirmarlos para poder decir quien los ha confirmado hay que añadir tanto nuestro nombre como nuestro email no tiene por qué ser nuestro nombre real ni nuestro email real vale y para eso tenemos que usar git config user.name vuestro nombre de usuario git config global digo user.email y vuestro email de esta manera cuando hagáis un cambio aparecerá lo ha cambiado no sé quién con este email no tiene por qué ser vuestro email ni vuestro nombre pero para que se os identifique a vosotros la opción global es para que cada vez que lo hagáis en un repositorio no tengáis que hacerlo en todos los repositorios si no utilicéis la opción global cuando hagáis un repositorio nuevo tendréis que volver a configurarlo una vez que está instalado git config global menos menos global user.name y yo voy a poner mi nombre pero como os he dicho vosotros sois libres de poner lo que queráis y la misma opción pero email y ponéis vuestro email o insisto o lo que queráis perdona ¿sí? no es para que si no te importa ir un poquito más lento de acuerdo ¿dónde te has perdido exactamente? pues si no te importa escribirlo bueno voy a repetir esta parte ¿vale? supongo que todos hemos instalado git sin problemas y si no es así que que lo escriba nosotros cuando una de las cosas que hemos dicho que tiene como característica los controles de versiones es que dice quién ha cambiado qué ha cambiado y cuándo para indicar quién nosotros tenemos que darle nuestros datos a git para que nos tome como usuario y vale lo que acabo de ver que algunos tenéis problemas con lo de git lo de superusuario por eso el app de install git tenéis que añadirle el sudo para convertiros en superusuario y os pedirá la contraseña ¿vale? que la contraseña es alumno esto que estamos haciendo es configurar el git para decir por favor escríbenos qué es lo que te ha fallado o qué mensaje te sale a la hora de abrir la máquina virtual cuando nosotros nosotros tenemos que configurar el git para decirle quién somos para que cuando confirmemos algo salga nuestro nombre o el nombre el pseudónimo que pongamos en mi caso yo he puesto mi email real y mi nombre real pero no es necesario con algo que os identifique es suficiente la opción menos menos global vale ahora es fácil les compartes la carpeta entera con los powerpoints ¿la carpeta entera? sí la que está en transferencia ¿con dónde? transferencia o sabete normal y transferencia ahora os compartimos los powerpoints y cuando pues eso cuando nosotros estamos configurando el git nosotros utilizamos la opción menos menos global para que no lo tengamos que configurar cada vez que creemos un nuevo repositorio con el menos menos global lo que nos aseguramos es que mientras estemos usando este ordenador con este git siempre firme los commit con ese nombre y ese email a esperar un momento que vamos a ¿cuál es el comando para instalar git? sudo bueno sudo vale cuando nosotros vayamos a iniciar un repositorio necesitamos crear un espacio para el proyecto en este caso pues creamos una carpeta donde vayamos a tener el proyecto y vamos a iniciar un repositorio iniciar un repositorio es inicializar esa pequeña base de datos que os he dicho que se van a modificar que se van a almacenar ahí todos los cambios entonces pues lo perdón disculpad lo del USB es un error que es nuevo para mí no no conozco a nadie que haya tenido ese error si puedes darle siguiente 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 y utilizarlo correctamente bien a veces suele dar error con el tema de la red puente pero dándole siguiente 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 se soluciona solo vale entonces vamos a crear un entorno donde vamos a desarrollar nuestro proyecto o nuestras prácticas entonces esto es una manía mía vale pero yo suelo tener una carpeta que le suelo llamar source por la razón aunque no sé todavía donde tengo ahí todos mis proyectos vale con mkdir creamos la carpeta y con cd nos movemos dentro de la carpeta una vez que estamos dentro de source creamos otra carpeta en la cual se llama por ejemplo practicagit1 entonces tenemos esa carpeta donde vamos a trabajar entramos en ella y para iniciar un repositorio utilizamos git init una vez que ajustemos git init se ha inicializado una base de datos donde una base de datos donde se van a almacenar estos cambios que vamos a realizar lo del virtualbox additions digo additions extension pack hay que instalarlo te saldrá una ventanita y te llevará directamente a la página web comprueba el de tu versión si por ejemplo tienes virtualbox 6.1.34 que creo que es la última versión habrá un extension pack para virtualbox 6.1.34 el extension pack es el mismo para todos los sistemas operativos lo descargas y lo instalas vale entonces con esto hemos inicializado nuestro repositorio vale a partir de aquí vamos a hacer menos caso al powerpoint porque como os he indicado el powerpoint está más pensado para que vosotros lo utilicéis en en vuestras clases más que para esta vale entonces lo primero que vamos a hacer es crear un fichero entonces nano fichero1 .txt estamos aquí nano es un editor de texto por consola pero bueno que si se os hace muy incómodo venís a la carpeta y que podéis crear aquí un fichero de texto el que queráis pero bueno yo utilizaría nano por comodidad vale entonces escribimos algo sencillo como primer mensaje y lo guardamos para guardarlo usamos control x y ahora cuando nos dice queréis guardarlo tanto vale tanto la s como la y vale aunque muchas de las cosas aquí nos encontremos que hay una s porque está en castellano si utilizamos la y como voy a hacer ahora se guarda igualmente nos dice que nombre de fichero queremos elegir fichero 1.txt está bien le damos al enter y tenemos el fichero vamos a decir con texto lo comprobamos vale y tenemos escrito primer mensaje este fichero está en estado modificado vale está modificado pero no está registrado en ningún lado ahora vamos a pasarlo a preparado para pasarlo a preparado utilizamos el comando add vale add y decimos que fichero fichero 1.txt una vez que hemos utilizado el comando git add el fichero 1 ha pasado de estar modificado a preparado ahora vamos a hacer otro fichero vale le ponemos segundo mensaje vale entonces ahora tenemos dos ficheros uno está preparado y el otro no uno está preparado y el otro está modificado entonces si ahora confirmásemos solo se confirmaría el fichero 1 que es el que tiene el que está en estado preparado si queremos que el fichero 2 se almacene como cambio tendríamos que añadirlo bueno vamos a añadirlo porque la verdad es que queremos incluirlo en nuestro proyecto fichero 2 vale entonces ahora tengo los dos ficheros preparados voy a decirle a git que ya he acabado que ya he acabado de hacer los cambios y he acabado de pasarlos a preparados voy a confirmarlo para confirmarlo tenemos que utilizar el comando commit con dos emes git commit y supongo que sabréis en ubuntu se pueden añadir opciones utilizando el guión como antes hemos utilizado el guión guión global aquí podemos utilizar el guión m solo un guión para indicar que mensaje va a tener el commit esto es importantísimo porque nosotros luego vamos a ver qué registro de cambios se han realizado y es muy importante tener un mensaje descriptivo de qué es lo que se ha cambiado porque luego vamos a ver todos los cambios que se han realizado y cuando queramos explorarlo si no hay una descripción clara de un lado a otro qué se ha cambiado no vamos a poder encontrar el cambio concreto que buscamos después entonces aquí pues bueno no hemos realizado nada entonces vamos a simplemente indicar proyecto iniciado y fichero 1 y fichero 2 creados vale se ha realizado el commit si alguno le da error que dice que no está configurado el usuario o el nombre es porque o A no ha hecho bien o B se lo ha olvidado hacer esto vale porque como os he dicho cuando hacemos una confirmación hay que dejar registrado hay que firmar quién ha hecho ese cambio entonces Git automáticamente no va a saber quiénes somos nosotros en qué nombre de quién firmamos entonces yo le he dicho a Git que firme el nombre de Pablo Rubio y con el email prubioam arrozubirimanteo.com entonces no me ha dado ninguna pega si alguien le ha dado pegas a la hora de confirmar puede ser porque no lo ha configurado vale entonces ahora tenemos en el proyecto los cambios realizados vale como podemos comprobar que estos cambios se han realizado pues podemos mirar usar git log vale y vemos todos los commits que se han hecho entonces el commit con este id por el id ni os preocupéis vale esto de git hablaremos más tarde quien ha hecho este cambio cuando ha hecho ese cambio y una descripción proyecto iniciado y fichero 1 y fichero 2 creados entonces yo cuando estoy mirando en versiones viejas yo voy a saber que en este cambio en este momento el cambio que se ha realizado desde la versión anterior a la actual es que el proyecto se ha iniciado y que estos dos ficheros se han creado sabemos que estos dos ficheros se han creado aquí entonces ahora voy a modificar uno de ellos el fichero 1 vale primer mensaje y pongo aquí segunda línea vale al igual que antes para salir de aquí control x queremos guardar sí y el nombre le damos enter y ahora tenemos un fichero modificado y otro fichero que no ha recibido ningún solo cambio como podemos ver cuántos ficheros tenemos modificados y cuántos ficheros preparados con git con un comando llamado git status vale entonces nos dicen en qué rama estamos lo de las ramas ahora ni os preocupéis y nos está diciendo en rojito hay un fichero que está modificado que está modificado es que no está preparado y que tiene cambios vale ahora vamos a añadirlo a la hora de añadir nosotros hemos visto que podemos añadir un fichero pero podemos añadir más ficheros de golpe entonces si yo añado fichero 1 .txt luego puedo poner un espacio fichero 2 fichero 3 o directamente si queremos pasar a de de modificado a preparado todo lo que hay en esa carpeta absolutamente todo usamos git at punto y se añade todo vale entonces imaginaos que habéis cambiado 7 archivos git at punto y todos los archivos modificados pasan a estar preparados esto no siempre es útil porque muchas veces os vais a ver en la textura de que habéis cambiado a lo largo del día sin confirmar dos cosas distintas estas pues por un lado estáis redactando un examen pues por un lado habéis redactado la pregunta 3 y la habéis hecho un pequeño anexo a esa pregunta 3 y por otro lado habéis hecho la rúbrica pues igual no os interesa tenerlo todo en la misma confirmación igual os interesa pasar a preparado ejercicio 3 y su anexo preparar eso confirmar diciendo ejercicio 3 desarrollado y después de confirmar eso añadir la rúbrica y confirmarlo de nuevo y decir rúbrica creada o rúbrica modificada o lo que queráis de esta manera aunque lo hayas hecho en un periodo de dos minutos las dos las dos confirmaciones un cambio representa la creación de ese ejercicio con su anexo y el otro cambio representa la rúbrica esto aunque parezca una tontería oye que meto en los dos y le pongo la descripción de ejercicio 3 creado y y rúbrica creada y ya está eso se hace mucho muchísimo pero no es lo adecuado lo más adecuado es que cada cosa vaya con su confirmación porque insisto aquí la gracia es poder registrar todos los cambios que se han realizado y si en cada cambio vamos registrando múltiples cosas cuando queremos echar atrás solo un cambio nos vamos a ver obligados a cambiar o sea echar atrás todo lo que hay en esa confirmación porque no nos hemos molestado en hacerlo en dos confirmaciones distintas vale ahora mismo lo tenemos como preparado y para poder hacerle el vamos a decir el commit pues hacemos exactamente lo mismo commit m y aunque esto no sea un mensaje muy recomendable pues como no no tenemos un contexto claro pues voy a poner fichero 1 modificado insisto decir he modificado este fichero no suele ser bueno no suele ser adecuado no no es lo adecuado conviene decir pues mira en este en este caso lo que tenía que haber puesto es por ejemplo añadida segunda línea a fichero 1 vale pero bueno en este caso por no complicarme he puesto fichero 1 modificado pero insisto no es una una buena práctica decir que ficheros han cambiado sino que la buena práctica es decir que se ha cambiado en este caso si utilizamos git log podemos ver el registro de de todos los cambios entonces en este punto hemos quedado el fichero 1 y 2 y en este punto que es el que estamos que indica el git el fichero 1 ha sido modificado vale como hemos visto utilizando el punto recogemos todos los cambios que deseamos o sea perdón que deseamos no todos los cambios que hay en la carpeta entonces se puede configurar git para que haya ciertos ficheros que los ignore para ello tenemos que crear un fichero llamado .gitignore vale con ese nombre tiene que ser exactamente así .gitignore y aquí listamos todo lo que consideramos que no se debe añadir al repositorio como por ejemplo la carpeta config o fichero 3 vale si tenemos ese gitignore significa que todo lo que hay en la carpeta config incluida la carpeta config que aunque hagamos git a punto no lo meta y cuando utilicemos luego softwares gráficos de git que ni nos los muestre que ni que no nos interesa y luego también he añadido el fichero 3.txt entonces ahora si creas un fichero 3.txt ni el git status lo identificará como modificado ni el git lo pasará preparado y obviamente como no está preparado el commit no lo confirmará entonces es como vale esto está en esta carpeta pero no quiero que pertenezca dentro del control de versiones cuando realmente queremos hacer estas cosas si estamos desarrollando un programa de software muchas veces tenemos ficheros de configuración que son propios de nuestro ordenador por ejemplo estamos desarrollando un programa de Android y Android necesita una cosa llamada el SDK que es un pequeño programa que hace que nuestro lenguaje de Android se convierta en la aplicación Android en el programa o sea mientras desarrollamos el código tenemos que indicar cuál es la ruta de ese SDK pero nos interesa publicar esto no porque si estoy trabajando con otra persona yo puedo tenerlo en un sitio de ese SDK pero en otra entonces ese cambio en el proyecto no hay que publicarlo por lo cual toda esa configuración pasaría a git ignore porque queremos que git ignore tanto mi configuración como la de mis compañeros o muchas veces vamos a ver cómo un editor crea su propia configuración de cuál es el fichero principal cómo queremos que se vea gráficamente algo todas estas configuraciones no hay que publicarlas eso son cosas nuestras no son cosas del proyecto esas cosas deberíamos de incluirlas en .wit ignore vale entonces gracias a este fichero ahora si yo crease fichero 1 fichero 3 perdón y le genero un cambio y hago id bueno perdón id add punto git ignore porque hay que meterlo dentro del proyecto perdón esto se me ha pasado id commit punto git ignore vale ahora si hacemos git status en la rama master nada para hacer commit el árbol de trabajo está limpio y la realidad es que hay aquí un fichero 3 que no hemos añadido esto es aquí lo único que hemos añadido ha sido el git ignore y tenemos creado un fichero 3 que no estaba registrado entonces esto sería modificado porque no no lo hemos preparado y realmente está modificado este no estaba en la versión anterior pero como lo hemos dicho a través del git ignore que no queremos tenerlo en cuenta no lo va a tener en cuenta vale en principio hemos visto el add el commit insisto por mucho que parezca que estoy siendo muy pesado es muy importante poner una descripción clara de que cambio se ha realizado aquí podemos ver como tenemos un fichero una vez que el fichero lo guardamos porque claro un fichero hasta que no lo guardamos no pasa a estar modificado este es mientras lo tengamos en el buffer no sé cogemos un word y escribimos y todavía no lo hemos guardado hasta que no se guarde ese fichero no se identifica como modificado se identifica como modificado cuando ya hemos realizado los cambios cuando ya hemos hecho el guardar una vez que guardamos el fichero lo añadimos con github y con el commit lo confirmamos y ya estaría dentro de la base de datos que tiene el repositorio como os he indicado como ya os he hecho aquí yo estoy yendo muy muy rápido vale pero aquí en la en la presentación pues bueno está mucho más detallado de cara a que realmente estos contenidos que nosotros en principio o que quiero verlos en 3-4 horas vosotros en clase podáis darlo en 15 vale aquí una cosa que por ejemplo aparece aquí y no os he comentado es que el log claro aquí tenemos 4 líneas por cada log para ahora que tenemos 2 no es mucha molestia pero cuando vayamos acumulando cambios tener 4 líneas por por cada commit igual es demasiado y se hace muy engorroso entonces si cuando utilizamos git log utilizamos la opción one line aparecerá cada commit en una sola línea entonces podemos identificar aquí hay uno que este no es el ID completo fijaros que el ID completo es este de aquí bueno este de aquí perdón que justo he subrayado este tiene este ID y su descripción entonces luego cuando queramos identificar en qué versión se ha hecho qué cambio aquí podemos verlo claramente sabemos que en esta versión lo que se hizo fue añadir estos dos ficheros aquí se modificó el fichero 1 que como ya he insistido una y otra vez este este mensaje es entre malo y muy malo y aquí hemos añadido el punto gitignore entonces hemos hecho estos 3 commits y aquí con el one line podemos verlo mucho más mucho más directo gitstatus vale esto ya lo hemos visto el gitstatus lo que nos va a ir diciendo es en qué estado está nuestro repositorio cuántos ficheros hay modificados sin preparar cuántos ficheros hay preparados sin sin haber confirmado y una vez que confirmemos identificará que está limpio el el repositorio esto es que todos los cambios que se han realizado están registrados como antes he comentado todo lo que está en el punto gitignore no lo toma en cuenta y otra cosa que veremos más adelante indica en qué rama estamos lo de la rama no os preocupéis no os lo he explicado si no lo entendéis no no os preocupéis porque no aún no he entrado en ello vale aquí pues podemos ver que tenemos como se echa para atrás así aquí vale aquí tenemos una imagen en la cual yo he modificado un fichero 1 y no lo he preparado entonces pone monifiez fichero 1.txt un track of files significa que yo he creado ese archivo pero que aún no lo he añadido al reposterio esto es yo si ahora hago voy a crear el fichero a lo bestia vale fichero 4.txt yo he creado este fichero pero no lo he añadido pero realmente aunque se consigue modificado porque se ha creado una modificación realmente git lo identifica como archivos sin seguimiento esto es aquí hay un fichero que nunca más ha añadido que nunca he sabido nada de él pero está en mi carpeta entonces en lugar de identificarlo como una modificación lo identifica como un archivo que no de que no sabe nada que no tiene seguimiento que está un tracker entonces una vez que nosotros hagamos git add fichero 4 y volvemos a hacer git status nos dirá hay cambios para ser confirmados y ya de hecho nos dice que este es un fichero nuevo no es una modificación si yo modifico el fichero 1 y hago git status tengo aquí lo que está preparado y lo que está modificado si hago git add punto para añadirlo y vuelvo a hacer git status me dice que aquí hay unos cambios que ya están preparados que cuando quiera los confirme y va un poco más allá me dice este fichero es nuevo yo no tenía ni idea de él y me lo acabas de añadir y este en cambio es un fichero que ya sabía de él y me lo has modificado entonces aquí volvemos a confirmar menos m y ponemos el mensaje que deseamos añadida cuarta línea a fichero 1 y creado fichero 4 vacío vale y ya nos dice aquí que hay dos cambios se han añadido y si observamos el git log one line podemos ver los cuatro commits que hemos tenido vale cuando estemos utilizando git status como hemos visto nos va a ir diciendo constantemente cuáles son los ficheros que faltan por confirmar por preparar incluso cuáles no tienen ni idea de ellos de hecho ahora que acabamos de hacer el commit si hacemos git status nos va a decir que está limpio nada que hacer porque todos los cambios que había o todos los cambios de los cuales estaba notificado git están ya confirmados bueno esto ya os he indicado antes como añadir múltiples ficheros de golpe y si queremos añadir el directorio podemos indicar el nombre del directorio y se añade todo el directorio directorio o carpeta como queramos llamarlo y ya sabemos que en linux la manera y en windows la manera de identificar al propio directorio es con el punto por eso git at punto confirma todo el proyecto perdón confirma no añade pasa preparado todo el proyecto que esté en la carpeta vale ahora supongamos que hemos hecho un cambio nano ficheros según la línea entonces confirmamos que realmente están las dos líneas ahí están segundo mensaje y segunda línea pero estoy trabajando mi proyecto y compruebo que en cuanto meto esa segunda línea todo el proyecto peta que no puede ser entonces aquí es muy fácil identificar porque solo hemos tenido una línea pero imaginaos que habéis desarrollado unas 100 líneas o 150 y no sabéis encontrar el error ni no sabéis que ha pasado y decís mira voy a volver para atrás a la versión anterior vale entonces ahora mismo tendríamos en git status un fichero modificado podemos utilizar git restore para restaurar el fichero a tal y como estaba en la última confirmación entonces ya fichero 2 y una vez que hemos hecho git restore si miramos si miramos el fichero está tal y como estaba antes de la confirmación entonces aquí lo hemos cambiado aquí podemos ver están las dos líneas lo teníamos modificado no nos ha gustado hemos querido echar para atrás y hemos comprobado que efectivamente ahora leyendo el fichero solo está la primera línea que es la que estaba en la última confirmación y si hacemos git status podemos ver que no hay ningún cambio realizado vale entonces esto es una manera de verlo más gráfico nosotros hemos pasado la gorra a rojo incluso le hemos hecho un haz y con el restore hemos decidido pasarlo a a la versión que lo teníamos antes ahora claro todo es muy bonito hemos estado viendo todas las distintas versiones que hay vamos a ver cómo inspeccionar una versión anterior bueno vamos a hacerlo one line vale entonces nosotros queremos volver a la versión donde hemos añadido el git ignore vale en el que no está no hemos añadido esa cuarta línea y hemos creado el fichero 4 vacío entonces en este caso sí que necesitamos toda la identificación ¿vale? del cómic lo copiamos y para pasarnos a dicha versión lo que tenemos que hacer es git checkout y pegar el commit a ver vale y ahora si hacemos git log podemos ver que este cambio sigue estando aquí presente pero nosotros en cambio estamos aquí ¿cómo comprobarlo? espera un momento a ver en esta un momento esta es la versión perdón chicos vale vale culpa mía me ha ido la versión que no era vale sin querer he copiado el commit en el que añado la cuarta línea y he creado el fichero vacío y yo quiero volver previamente al previo que es este commit ¿vale? entonces yo aquí sin querer le he dicho que quería moverme a quería moverme a donde ya estaba con lo cual vamos a decir que no tiene mucho sentido vale y aquí sí que aquí sí que no nos aparece el el perdón que no me sabe la nueva confirmación ¿vale? nos dice que estamos aquí entonces si ahora hacemos el s menos l ya no está el fichero 4 y si hacemos cat fichero 1 esa cuarta línea que hemos creado ya no existe ¿vale? lo que hemos hecho ha sido volver a esta versión luego ya encontraremos el sentido a esto que voy a hacer pero para volver a donde estábamos lo que tenemos que hacer es git checkout master ¿vale? y volvemos a tener los cuatro ficheros el ¿por qué pongo checkout master? es porque es el nombre de la rama y aquí donde vemos el git está identificado este punto está identificado como master que a posterior veremos por qué se llama master por qué no se llama de otra manera y como por decirlo de alguna manera rápida vamos a ver más a fondo el sentido de de que hayamos puesto git checkout master que yo ahora mismo entiendo que digáis ¿por qué ha puesto master? ¿por qué se llama master y no de otra manera? ¿vale? o sea no os preocupéis vale hemos visto como movernos entre versiones entonces ahora os propongo como ejercicio que no sé si habéis ido siguiendo todos los todos los pasos que he hecho yo pero si es así vete o iros a la primera versión ¿vale? o sea hacer un git checkout o sea con git log mirar cuál ha sido la primera confirmación que habéis hecho iros ahí y copiar dicha carpeta fuera de o sea me refiero yo por ejemplo que lo tenía en una carpeta source y dentro de la carpeta source he hecho la carpeta proyecto o practicar git o algo así lo he llamado pues sería volver a esa primera versión salir y hacer una copia de esa carpeta ¿vale? ¿tenéis alguna duda con este ejercicio? que no sé si lo he explicado muy allá vale pues os voy a dejar dos minutos hasta las 18 hasta las 18 que no sé si te si te lo he comprobó ¿vale? que no me ni Gracias. 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 Voy a realizar el ejercicio que os he propuesto. Lo primero que tendríais que haber hecho era Gitlog para consultar qué cambios o qué confirmaciones habéis hecho. Os venís hasta la primera. Copiáis el identificador. Vale, entonces, una vez que tenéis el identificador copiado, le decís git checkout y dicho id de commit, entonces, vale, la razón por la cual tengo ahora fichero 3 es porque fichero 3 no se contempla dentro del proyecto, por lo cual a la hora de volver a versiones anteriores lo ignora y como en esta versión no tenemos el punto git ignore, porque lo he creado en el tercer commit, ahora mismo dice, oye, ¿y este fichero que hay aquí? Claro, está sin hacer, vamos a decir, seguimiento, porque cuando hemos hecho checkout, hemos vuelto para aquí, ese fichero, como lo hemos dicho que lo ignore, lo ha ignorado perfectamente, pero ahora que ya no está el fichero que indica qué es lo que hay que ignorar, ahora sí que le saltan las alarmas diciendo, oye, este fichero no lo estoy siguiendo y está aquí. Vale, y lo seguido que teníais que hacer era coger esta carpeta, y por ejemplo en p2, vale, entonces tengo en p2, me vengo a p2, y aquí debería tener esos 3 ficheros, e incluso tengo que tener todo el repositorio de git. Si me voy a, de nuevo, vamos a decir, a donde estaba la cabeza, o sea, a ver, a ver si lo indico bien. Si me muevo de nuevo a, donde lo habíamos dejado en el otro lado, también me, vamos a decir que lo restaura, esto es cuando nosotros copiamos, a ver si lo explico mejor, cuando nosotros copiamos la carpeta, no solo copiamos la carpeta y los ficheros, sino también toda esa base de datos que, en la que tiene los cambios, o sea, tiene registrados los cambios. Vale, entonces, todo esto de volver a la versión, a la última versión, lo hemos hecho en la que hemos copiado en p2, vale, y si nos movemos de nuevo al que estábamos, que es practicagit, sigue en la versión en la que lo habíamos dejado. Vale, pues, llegado a este punto, volvemos al punto en el que estábamos, que sería el Checkout Master, que es la última versión, y continuamos. Vale, ahora lo que hemos visto, moviéndonos de una rama a otra, es como no tenemos por qué tener el mismo fichero 74.000 veces, cada una con nuestro cambio, sino podemos tener un solo fichero y con un sistema centralizado, todos los cambios se han realizado y podemos volver a versiones anteriores sin necesidad de tener que guardar una y otra vez el mismo fichero. Vale, aquí aparece cómo se realizaría el ejercicio. De hecho, aquí podéis notar que aquí en la cabecera está git cmd, vale. Esto es que se ha hecho mediante un Windows. Simplemente saldría una de estas ventanitas y se utiliza exactamente igual. Lo único, en lugar de ser en la propia terminal donde se hace todo, aquí saldría una terminal particular para git. Vale, pero se trabaja igualmente. Yo, de todas maneras, a la hora de trabajar git, yo sí que recomiendo más, pues bueno, trabajar con Linux, pero es, como ya he insistido antes, es algo mío. Igual es que yo lo veo de una manera y al final, pues bueno, que la gente está acostumbrada a Windows. Yo entiendo que mucha gente quiere trabajar en Windows, por mucho que sea un pelín más cómodo Linux. Aquí tenemos el ID de la primera, vamos a decir, el primer commit que hemos realizado. Hacemos git checkout y nos vamos y copiamos y pegamos ese identificador y ya estaríamos, como ya hemos visto antes, en esa primera versión, donde todavía no se han registrado todos los cambios que hemos ido haciendo después. Vale, esto ya lo hemos explicado. ¿Cómo volver a la última versión que hemos explicado? Podemos hacer git checkout a secas, pero acostumbraros a poner master por cosas que vamos a aprender después del tema de ramas. Que sepáis, yo esto no lo utilizo nunca, pero que sepáis que hay un fichero donde se guardan todos estos logs. ¿Dónde está este fichero? Si en lugar de usar ls-l, indicamos ls-la para poder ver los ficheros ocultos, vamos a encontrar que aquí hay el fichero oculto git ignore, que es el que hemos quedado nosotros, y una carpeta .git que está escondida. Entonces, que sepáis que podéis ir a git logs refs-gead y master, y ver, aquí se ve como una chapuza porque la pantalla es muy pequeña, pero si lo minimizase, pues se vería, vamos a decir, de una manera coherente. De todas maneras, no os preocupéis por esto, porque yo creo que este fichero lo vais a mirar pocas veces. El 90%, por no decir el 99%, y creo que estoy exagerando porque yo creo que será más veces, vais a utilizar git log. Pero bueno, que sepáis que este fichero está ahí. Vale, el git ignore. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al git ignore? Aquí explica también cómo podemos hacerlo de manera global, pero esta parte nos la vamos a saltar. Por lo general, acostumbraros a siempre tener para cada proyecto o para cada reposterio vuestro punto git ignore. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde queremos que este fichero, este fichero, todos los ficheros finalizados en .txt se ignoren. Aquí se utilizan las expresiones que siempre utilizamos en Linux. No sé si los conocéis, pero por ejemplo, estrella significa que da igual lo que hay ahí, lo que sea. Entonces, estrella.txt es lo que sea .txt. Esto es todo lo que acabe en .txt. Esto yo no voy a entrar ahora, pero que sepáis que se puede utilizar este tipo de expresiones. Si realmente tenéis interés, os recomiendo que los miréis. Y por último, la almohadilla, aunque se utiliza, si no es un archivo automático, no se utiliza tantas veces, la almohadilla sería un comentario que al fin de cuentas, aunque no se utilice mucho, es interesante. Es decir, almohadilla, ficheros de configuración. Y ahí metes todos los ficheros que estás ignorando por configuración. Aquí tenemos un ejemplo de un fichero creado automáticamente de Maven, que es de un pequeño proyecto de Java coutilizando Maven. Pues automáticamente, según inicias el proyecto, se genera un gitignore diciendo mira, todo esto, esto que ves aquí, olvídalo, ignóralo. Bien sean los ficheros de configuración de VS Code, de Entelij, de NetBeans, de STS y luego ya iremos viendo poco a poco después que esto es todo de target, pero son ficheros que efectivamente hay que ignorar. Porque si no se hace muy pensado y realmente no es... Esos son ficheros que cada vez que compilas se crean automáticamente. Entonces, realmente no te interesa guardar eso en tu repositorio. Porque en el momento que los necesites, coges y compilas. No te dedicas a guardarlos. Vale, otro comando que me parece que está... Que es muy interesante. El amend. ¿Os acordáis como antes os he dicho que os he escrito un comentario malo? Bueno, pues no os preocupéis. Tendría solución. Si ahora yo, por ejemplo, hago un nano... ¿Qué nano? Para editar un fichero. El fichero 1, ¿no? Por no cambiar. Y pongo aquí... Pues aquí hemos desarrollado una función, ¿no? Función 1. ¿Vale? Entonces, decimos... Git add fichero 1. Git commit... Menos m. Fichero 1 modificado. Modificado. Hombre, si lo dejamos como fichero 1 modificado... Sí, efectivamente se ha modificado el fichero 1. Pero yo luego, cuando quiera ver... Oye, ¿en qué momento desarrollamos la función 1? Bueno, vengo a git log. Este mirando, digo... Ni idea. No tengo ni idea. Entonces, para evitar ese tipo de problemas... Vamos a utilizar git amend... En el que... Podemos cambiar... El mensaje que estaba mal. ¿Vale? Perdón, que como habéis visto, os me he confundido. Git commit... Amend... Menos m. Diciendo el mensaje... Fichero 1... Desarrollada... Función... 1 en fichero 1. ¿Vale? Entonces, ahora sí hago git log. Vemos... Vemos... Que exactamente el mismo commit... Pero tiene un texto distinto. Ahora, en lugar de tener un texto... De fichero 1 modificado... Tiene el fichero... El nombre de... Desarrollada función 1... En fichero 1. Bueno... Y si os fijáis... El identificador... Ha variado... Que no creo que sea muy relevante... Pero bueno... Que sepáis que realmente ahí se hace... Un... Se quita un commit... Se pasa preparado... Automáticamente... Y se hace nuevo commit... Con AMENZ... No solo podemos... Cambiar... Nuestro mensaje... Sino que también... Podemos añadir... Un fichero... ¿Vale? A qué me refiero... Hemos desarrollado la función 1... Pero claro... Para... En la función 1... Hacemos uso de... De otra función... Y no está desarrollada... Entonces... Vamos a modificar el fichero 2... Donde está la función 2... Que es completamente necesario... Para... El correcto funcionamiento de... De... La función 1... Pero claro... Aquí nosotros hemos hecho... Resarrollada la función 1... Pero no funciona... Para que funcione bien... Debería estar la... La función 2... Vamos a añadir... Este fichero... O este cambio... A... El... A este commit... Mismo... Entonces... Para eso... Utilizamos... Git add... Fichero 2... ¿Vale? Para pasarlo a preparado... Y ahora... En lugar de hacer... Git commit... Menos m... Pues al igual que... Nunca me acuerdo... Si amend... Lleva una m2... Amend... No edit... Que significa... No edit... Que no queremos... Que se modifique... El... El texto... O sea... La descripción... ¿Vale? Entonces... Al utilizar... No edit... Perdón... Git log... Al utilizar... No edit... La descripción... Sigue siendo la misma... Al igual que antes... Como el commit... Es... Entre comillas... Dicho... Distinto... El identificador... Ha vuelto a cambiar... Vale... Entonces... El... Amend... Nos sirve... Para corregir... Un commit... Que hayamos realizado... Entonces... En este caso... Nos ha servido... Para cambiar el mensaje... Y luego... Posteriormente... Para añadir ese commit... Un fichero... Que no había añadido... Por último... En... Cuando queremos... Claro... Hemos visto antes... Que con el... Eh... No me sale el comando ahora mismo... Lo hemos visto por aquí... Darme un segundo... Aquí... Con el restore... Restauramos... Un fichero... Pero... Muchas veces... No queremos restaurar un fichero... Queremos restaurar... Absolutamente... Todo el estado anterior... Para ello... Podemos usar... Reset hit... También podemos... Nombrar... El fichero... Pero... Suele ser... Cuando vas a... Modificar... Un único fichero... Yo prefiero utilizar... Eh... El otro... El restore... Entonces... Yo por ejemplo... Hago aquí... Una serie de modificaciones... Tengo... Tengo... Esos dos ficheros... Modificados... Con git add... Los incluyo... Y al final digo... Ostras... Esto no funciona... Voy a hacer reset... A la versión de hit... Y ahora vamos a ver... Una... Gran diferencia que hay... Entre reset... Y restore... Como hemos visto antes... En restore... Lo que hemos hecho ha sido... Pasar... Que la versión... O sea... El fichero... A que volviese a ser... El que estaba antes... Aquí lo que hemos hecho... Ha sido... Desconfirmar... O... Dejar... Que dejen de estar preparados... Estos dos ficheros... Pero si hago ahora git status... Los ficheros siguen estando modificados... Modificados que no preparados... Porque si os recordáis... Aquí los hemos preparado... Y gracias a reset... Los hemos quitado de preparado... Entonces... Si hacemos cat fichero 1... Seguimos viendo... Esta línea que hemos... Puesto aquí... Pero no está preparado... Vale... Como hemos dicho... Hit... Donde nos lleva... Es... Al punto en el que estábamos... Esto es... A la última actualización... O más que la última actualización... Dentro del repositorio... En la versión en la que nos encontramos... Esto es... Si hacemos... Git checkout... A una versión previa... El hit estará... En esa versión previa... O sea... Es... Donde nos encontramos... Entonces... Yo como aún no había confirmado nada... La versión en la cual me encuentro... Es la versión... Idéntica... Pero sin estos ficheros... Sin estos ficheros... Sin estos ficheros preparados... Entonces... En cuanto he hecho reset... Han pasado estos ficheros... Estar... Preparados... A como estaban... En hit... Una vez que vamos ahí... Vemos que estos ficheros... No han cambiado... Se siguen siendo iguales... Entonces... Como estamos de nuevo en hit... Donde no se ha hecho ningún cambio... Se detectan estos dos ficheros... Como modificados... Entiendo que esto no ha sido muy... Que alguno se haya perdido... Voy a intentar explicarlo... Un poco más... Más gráfico... Nosotros tenemos... El fichero... Lo guardamos... Una vez que guardamos... Pasa a estar modificado... Una vez que lo modificamos... Decimos... Eh... Voy a hacer gitad... Y una vez... Que digo... Eh... No... Este cambió... Eh... No... No, no, no... No me gusta... Bit reset... Heard... Y el proyecto vuelve a estar... Tal y como estaba antes... Pero el fichero sigue guardado... Sigue en este estado... En el de modificado... No viene como en... Restore... Hasta aquí... En el que todavía no se ha guardado... Donde se ha modificado... Volvemos aquí... Y como insisto... Al igual que ponemos git... Podemos poner... Un id de commit... Y volver... A esa versión... De esta manera... Podemos deshacer... Unos cuantos cambios... Que hayamos realizado... Pues por ejemplo... Los tres últimos commits... Los queremos... Quiero deshacer esos commits... Pues puedo volver a... Git reset... Y a la versión de hace tres commits... Vale... Ahora... Eh... Vamos a tomarnos... Cinco minutos... Para que os levantéis... Y echéis un trago de agua o algo... Y en cinco minutos volvemos... Bueno... En cuatro... Hay treinta y cinco... Y empezamos con una de las cosas... Vamos a decir... Más importantes... De los controles de versiones... Y... Que vais a... Probablemente veáis... Más interesante... Vale... Pues... Hasta ahora... Nos vemos en... Tres... Cuatro minutos... Tres... 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 Gracias. Gracias. Vale, pues voy a continuar con Git y en este caso vamos a hablar de la ramificación o la creación de ramas o la distribución de ramas de Git, que yo creo que es, después de, vamos a decir, los propios cambios, después de los commits, lo más importante que tiene Git. Una rama, a fin de cuentas, es un desarrollo paralelo de, vamos a decir, nuestro proyecto. Nosotros hasta ahora hemos estado en una rama llamada master, que creo que ese nombre lo habéis leído. Y nosotros, imagínate, vamos a hacer un cambio pero no estamos seguros de cómo va a ir o no queremos que todavía esté en nuestro fichero. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es copiar-pegar el fichero, modificamos ese fichero y si nos gustan los cambios, lo añadimos a nuestro fichero, vamos a decir, oficial. Es una manera más sencilla de hacer esto, en el que creas un desarrollo paralelo, tienes dos líneas de trabajo, una en la cual has trabajado hasta ahora y la nueva. Tú vas desarrollando la nueva, lo acabas. ¿Te gusta? Le dices que se incluya a la rama master o a la rama principal. ¿No te gusta? Lo deshaces. Entonces, de esta manera no tienes que andar creando un segundo fichero, decirle, voy a hacer estos cambios, tal, 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 tal. Y una vez que has hecho los cambios, no me gusta, lo borro, me gusta, lo meto en el otro. No, aquí directamente, en el mismo fichero puedes tener las dos versiones en dos ramas distintas. Luego más adelante veremos qué estrategias de ramificación hay interesantes, pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en entender lo que es una rama. Una rama, ¿vale? Estos son, cada una de estas bolitas son commits. Entonces, aquí tenemos una versión del proyecto, hemos hecho un commit, y aquí hemos desarrollado una rama. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la rama principal en la cual tiene estos tres commits y tiene estos tres cambios en esa rama. Pues imaginaos, volviendo al tema de antes, estoy haciendo la programación. Bueno, aquí en la inicial he puesto, vamos a decir, todo el tema legal, todas las competencias y me voy a poner con las unidades didácticas. Unidad didáctica 1 o desarrollada. Unidad didáctica 2, desarrollada. Pero una vez acabada la unidad 1, he dicho, no me gusta o no me convence mucho el formato que estoy utilizando de tablas. Por ejemplo, no, así por poner un ejemplo rápido. Voy a hacer una rama. Entonces, aquí en esta rama, empiezo, pues, aquí he cambiado de color la tabla, he cambiado el tamaño de la letra, he cambiado la fuente de la letra, ¿vale? Entonces, aquí voy realizando distintos cambios, pero en la rama principal no se reflejan. De repente, después de hacer todo esto, no me gusta. Lo elimino. Bueno, ahora, si me gusta, se puede hacer una cosa llamada merge, escrito merge. Merge significa que todos estos cambios que he realizado aquí, los incluyo a la rama principal. Entonces, yo aquí tengo que la unidad 2 la he desarrollado. Y aquí lo que me encuentro es que he estado cambiando las tablas. Aquí, como he dicho, el color, tamaño y fuente. Y me ha gustado cómo ha quedado aquí. Entonces, ahora, una vez que los una, en este punto me voy a encontrar que tengo los archivos legales. La unidad 1, la unidad 2 y los cambios de tabla. Entonces, aquí tendría unidos tanto los cambios que se han hecho por este lado como los que se han hecho por este. Pero, aquí, si esto no me hubiese gustado, en lugar de andar volviendo a versiones anteriores o incluso estamos haciendo la programación entre dos personas, ¿no? Porque uno lo da en castellano, otro en osquera. Y mientras una persona está desarrollando la unidad didáctica 2, el otro está modificando las tablas sin andar con los jaleos de Google Docs. Cada uno en su ordenador, cada uno con su entorno y sin depender de internet. Y una vez que todos nos gusta, aquí se ven reflejados los cambios que ha hecho uno de los profesores, añadiendo la segunda unidad y el cambio hecho del otro profesor que ha decidido editar la tabla. Vale, cuando nosotros creamos una rama, la rama, el estado en el que están los ficheros es idéntico al estado que están los ficheros cuando hemos creado la rama. Si aquí hacemos, por recuperar el tema de entes, cosas legales, unidad 1 y unidad 2, si creamos la rama aquí, cuando hemos desarrollado la unidad 2, el desarrollo paralelo este va a estar en el punto en el que va a estar es cuando hemos desarrollado la rama 2. Entonces, va a tener estos tres cambios aquí incluidos. No sé si esto se ha entendido. Lo voy a repetir. El estado en el que se encuentra la rama es idéntico al estado en el que estaba la rama principal cuando hemos creado la rama. Para crear dicha rama, utilizamos el comando git branch y el nombre que le queremos dar a la rama. Entonces, si estamos en este proyecto y queremos crear una rama, por ejemplo, vamos a desarrollar el fichero 5. Git branch y cómo vamos a llamar la rama. Cuando nosotros creamos una rama, por lo general hay que intentar que tenga un propósito. En este caso, desarrollar fichero 5. Ahora, la rama se ha creado, pero nosotros lo que queremos es movernos a esa rama. Entonces, tenemos dos entornos de desarrollo paralelos y lo que queremos es movernos entre los dos. ¿Cómo nos movemos? Al igual que entre commits, con checkouts. Git checkout. Y el nombre de la rama, que en este caso es desarrollar fichero 5, nos hace movernos a esa rama, a la de fichero 5. Si ejecutamos git status, podemos ver en qué rama nos encontramos. Y de hecho, tenemos esto todavía aquí sin modificado. Entonces, vamos a hacer git restore fichero 1. Ya lo siento, a esto no le había pasado nada, pero es que verle ahí esos dos ficheros en modificado, me da toque. Vale, ahora lo tenemos limpio. Y como hemos visto aquí en git status, la rama en la que nos encontramos es desarrollar fichero 5. Y hasta ahora, en la rama que estábamos, es la master. Vale, entonces, aquí desarrollamos el fichero 5. Nada, no, fichero 5. Escribo lo que sea. Vale, y tenemos aquí el fichero 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, si me muevo a master, Vale, perdón, que estaba desmodificado. Fallo mío. Vuelvo a la rama que estábamos desarrollando. Git add. Vale, y ahora vamos a hacer el commit. He desarrollado fichero 5 con las funciones y las funciones que hubiésemos desarrollado. Vale, aquí he tenido el fallo de que he utilizado al principio comilla simple y al final comilla doble. Vale, si empezamos con comilla doble el mensaje, acabamos con comilla doble. Si empezamos con comilla simple, acabamos con comilla simple. Vale, ahora, si no he fastidiado la caché. Si me muevo a master. Eso es, pues, menos mal, no he fastidiado la caché. No está el fichero 5. Pero, si me muevo a desarrollado fichero 5, sí que está el fichero 5. Entonces, tengo ahí dos desarrollos paralelos, en el cual uno he creado el fichero 5 y en el otro, pues bueno, no lo he creado. Vale, aquí, como os he dicho, con git checkout y el nombre de la rama, nos movemos de una rama a otra. Si utilizamos el comando git branch, como vemos aquí, nos dice todas las ramas que hay disponibles y nos indica con una estrellita en cual nos encontramos. Entonces, si utilizamos git branch a secas, me dice que están estas dos ramas, estos dos desarrollos paralelos y que nos encontramos en este, porque tiene la estrellita. Vale, ahora, ¿nos ha gustado el cambio? Vamos a unirlo. Entonces, cuando hagamos este commit, ya veremos más adelante, de manera más gráfica, cómo elegir las dos opciones. Pero bueno, así a priori, nosotros tenemos aquí esta rama main. Vale, main es el master. Por el tema de que master sonaba muy esclavista, pues muchos, vamos a decir, muchos repositorios remotos cambiaron su nombre de master a main. Por lo cual, si encontráis el nombre main o master, es idéntico. A mí, sinceramente, me es indiferente cuál de los dos nombres utilizar. A mí, si me dicen main o master, yo los identifico como la rama principal. Entonces, tenemos que en main hemos desarrollado estos tres cambios. Hemos creado una rama que parte de estos tres cambios y hemos desarrollado los siguientes. Cuando hacemos merge, lo que estamos haciendo es meter en main todos los cambios que hemos hecho hasta entonces. Entonces, sería, no es unir las ramas, sino todos los cambios realizados en la rama, incluir dichos cambios en la rama principal. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Para ello, nos tenemos que mover a la rama a la que vamos a traer los cambios. En este caso es master. Y una vez que estamos en master, para traer los cambios de otra rama, lo que tenemos que hacer es git merge. Desarrollar fichero 5, que es el nombre de la rama. Una vez que hemos hecho el merge, podemos comprobar en git status que estamos en la rama master y que el fichero 5 está ahí. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en la rama de desarrollar fichero 5, hemos desarrollado todo lo que sería el fichero 5 y una vez que nos gusta lo que hemos hecho, decimos, ahora lo incluimos a la rama principal y se lo añadimos. Supongamos que estamos dos personas y una tiene que encargarse de hacer el fichero 5 y otra el fichero 6. Pues para no pisarse o no estar haciendo un commit detrás de otro, lo que podemos hacer es una rama, se hace el fichero 5, en otra rama se hace el fichero 6 y cuando el que acabe el 5 o el 6 o el que sea, acaba, se hace un merge y se incluye en la rama principal. Y cuando el otro acabe, se incluye también. Ahora, de hecho, si os fijáis, el nombre que ha cogido, ha cogido como nombre de commit el mismo que tenía desarrollar fichero 5. Esto es, los cambios que se han hecho en fichero 5 se incluyen al master. Por cierto, voy a llamar rama hijo o rama secundaria a la rama que extiende de la rama principal. Entonces, tenemos la rama principal donde tenemos el producto oficial o el proyecto oficial y rama secundaria a las ramas que extiendan de ellas donde vamos a desarrollar. Vale, en este caso, yo me encuentro con que como solo tiene un commit y está ya incluido, de hecho, si aquí hiciese un pequeño cambio, debería de... debería de valer... Vale, voy a hacer un commit al bulto en la rama master. Vale, al haber solo un cambio no se ve reflejado. Pero cuando hay más de un cambio, utilizando la opción menos menos graph, o sea, git log, podéis no usar one line, pero si no utilizáis one line no se va a ver muy claro. Y utilizáis menos menos graph, aquí sé de manera muy gráfica, ¿vale? Cómo... Cómo han ido las ramas. Entonces, yo aquí creé un proyecto... Está en un punto en el cual había creado una interfaz para implementar. Entonces, quiero crear un gestor de base de datos para temporadas y lo llamo gestor temporada. Entonces, hago una rama, la desarrollo y cuando me gusta, lo incluyo en el proyecto. Una vez que he finalizado con esto, creo otra rama, hago los cambios que quiera y luego la incluyo en el proyecto. Como vamos a ver a continuación, rara vez vamos a desarrollar a partir de ahora en main y en master. La mayoría de veces vamos a estar constantemente desarrollando en ramas y cuando nos guste lo que hemos desarrollado, lo incluimos en la rama principal. Para ver esto de manera más gráfica y más bonito, para Windows y Mac tenéis el programa SourceTree y en Linux SmartTree. Pues hombre, comparad cómo se ve con el OneGraph, con LogOneLineGraph, que es el que utilizo yo. Pero yo lo utilizo por no tener más cosas instaladas. Pero realmente este programa no solo te te muestra de manera gráfica cómo han ido cada rama, sino que encima te ayuda en el desarrollo del proyecto recomendándote estrategias para cuándo crear una rama o cuándo no. Entonces, es un programa muy interesante. Yo no lo utilizo. Pero es muy interesante. Repito, SourceTree para Windows y Mac y SmartGit para Linux. Si disponéis de más tiempo y tenéis que dar este contenido en clase, a mí me parecen unos software muy interesantes para que los veáis. Conflictos. Vale, alguien se ha preguntado qué es lo que pasa si alguien está desarrollando algo en una rama y realiza un cambio en un fichero en una línea en concreto y luego otro desde otra rama hace otro cambio en la misma línea. Cuando se juntan, claro, esto no es como cuando estamos con un fichero que directamente se pisa. el último que lo pone esa es la versión que vale. No, aquí no. Aquí lo que se registra no son ficheros, son cambios. Entonces, de repente encontramos dos cambios contradictorios. Un cambio dice que la línea 3 de este fichero hay que cambiarlo por esto y otro dice que la línea 3 hay que cambiarla por otra línea distinta. Esto se llama conflictos. Entonces, nosotros tenemos por ejemplo nombre Pepe y en una rama paralela hemos dicho que el nombre no es Pepe, es Juan y en otra rama hemos dicho que el nombre no es Luis. Entonces, hacemos merge de la primera rama. Todo perfecto, cambia de Pepe a Juan. Pero cuando vamos a hacer el merge de la segunda aquí en esta rama está identificado que se cambia de Pepe a Luis. Entonces, cuando llega de repente se encuentra que no hay Pepe. O sea, que no tiene que borrar Pepe y poner Luis porque no hay un Pepe. Entonces, aquí en lugar de pisarlo dice oye, aquí hay un conflicto y el fichero pasa a estar así. Mira, yo me he encontrado Juan y de la rama 2 pretendía traer Luis. ¿Cuál de los dos te quieres quedar? Entonces, nosotros elegimos el que quedamos de los dos, confirmamos si es Juan es Juan, si es Luis es Luis o incluso puede ser que queríamos que estuviesen las dos líneas. Entonces, cuando nos encontramos este conflicto podemos decidir quedarnos con Juan, quedarnos con Luis o oye, que no, que nos hemos liado pero que queríamos guardar los dos. Entonces, una vez que elijamos la versión final el fichero estará modificado y tendremos que confirmarlo. Vale, si os vais a la página web a la página voy a llamar github que supongo que ya os habréis creado la cuenta. Bueno, perdón, directamente ir github barra perrubio a ver si puedo esto agrandarlo. Control. ¿Cómo puedo mandar el mensaje? Creo que... DNI ¿DNX? Vale, DNI ¿DNX? 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 O sea, irí quizás a su... Es que es la cual chata. ¿Vialte ¿DNX? Bueno, vida linealita vida loca. Vale. Os va a poner Naikari por... por el chat la dirección a la que tenéis que ir. Vale. correos, correos, y aquí tenemos unos cuantos shells para preparar ejercicios sin que tengamos que... yo os propongo hacer este ejercicio y para que no tengáis que andar haciendo me vengo por una rama la creo hago un cambio me vengo por esta rama cambio pues ya directamente os doy un fichero que tiene vamos a decir todos los comandos creados. Una vez si tenéis el enlace que os ha pasado Naikari podéis ir a esa web o si no utilizar una cosa llamada git clone no os preocupéis con lo de git clone porque todavía no lo hemos visto ¿Vale? O sea no que es normal que igual la hora se os venga un poco arriba pero si venís salir de ese proyecto ¿Vale? de la carpeta de ese proyecto y hacéis git clone y ponéis lo que os ha pasado Naikari github.com prvam zubiri git sh ¿Vale? Acordaos de poner el protocolo ¿Vale? o HTTPS o HTTP y lo que he hecho ha sido yo aquí tengo un repositorio de estos shells pues directamente lo que he hecho ha sido traerlo pero bueno de esto nos encargaremos más adelante nos movemos a la carpeta ITSH y y decimos punto barra conflicto nombre a ver a ver ¿qué me está haciendo? ah añadir el sudo igual alguno tiene que poner la contraseña como yo esto a mí a ver ¿eh? pues está algo mal disculpad disculpad vale tenéis que hacer chmo o sea ejecutar este comando que veis aquí por pantalla para que se pueda volver ejecutable el archivo pensad que ya lo había claro yo lo tenía ejecutable pero vosotros lo tenéis que añadir como ejecutable que si no también lo que podéis hacer es veniros aquí a esa web conflicto nombre copiáis esto si se os va a hacer más sencillo y lo pegáis un momento vale no no hagáis caso al conflicto nombre hacer caso al otro creación de conflicto son dos ficheros distintos entonces si copiáis y pegáis debería haceros el todo vale entonces repito que entre entre que yo me he liado que habéis tenido que hacer un clone que no habéis hecho nunca y tal ha podido ser un lío os podéis ir a la web que os ha pasado en Aikari os venís al fichero creación de conflicto desde aquí lo copiáis aquí en el virtual box le tenéis que dar entrada perdón dispositivo portapapeles compartido bidireccional y una vez que le habéis dado perdonad de nuevo ahí entonces lo copiáis y lo pegáis vale le dais pegar el comando quieres hacer con conflicto nombre sh no al final no utilicéis conflicto nombre sh voy a repetir todo desde cero vale os salís a vamos a decir a source vale o a donde tengáis una carpeta donde no sea un repositorio le dais dispositivos portapapeles compartido bidireccional una vez que habéis hecho eso en el en la web que os ha pasado si clicáis directamente en la web os vais a venir aquí o sea en lugar de hacer el clone si le clicáis en la web venís a esta página una vez que estáis en esta página le dais a creaciondeconflicto punto sh copiáis desde mkdir y aquí le dais pegar en la consola el último comando se os va a quedar sin ejecutar vale o sea después de darle pegar darle al enter todo bien o alguien ha tenido algún problema no me importa repetir lo mismo vale aquí lo que se ha creado es es un archivo vale no deja pegarla no deja pegarla no deja pegarla habéis habéis hecho dispositivos portavales compartidos bidireccional vale una vez que has hecho eso has vuelto a copiar o sea me refiero en ese orden primero decir bidireccional y luego copiar y luego darle pegar y no te deja pegar o sea que a mi tampoco me dejaba pegar pero vale vale entonces una vez que se ha ejecutado esto tenemos el conflicto vale tenemos aquí ahí perdón tenemos que movernos al conflicto los que acabáis de ejecutar el script tenéis que estar ya en conflicto no os tenéis que mover como yo vale miramos que ficheros hay y tenemos el reatme y el historial en historial he ido añadiendo todos los todos los estados en los que ha estado el reatme entonces con cat podemos ver un fichero entonces si vemos el reatme ahora mismo tenemos aquí el conflicto vale mensaje master y rama y si hacemos historial vemos todos los estados en los que ha estado vale pues vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que he ido haciendo aquí lo primero he creado una carpeta llamada conflicto me he movido a conflicto esto se ignora que es un comentario he iniciado un repositorio he creado un fichero que se llama reat.me en el cual le he añadido el texto mensaje le he hecho el commit el commit y ahora mismo en en esa vamos a decir en ese fichero solo está mensaje una vez que ya he hecho ese commit meto ese mensaje o sea todo lo que hay en ese fichero en historial .log vale o sea lo he llamado .log porque me ha apetecido no es porque tenga que tener .log al igual que reat.me el .me lo he puesto porque me ha apetecido creo una rama entonces creo una rama pero no me muevo a ella mientras sigo en el master escribo master en el reat.me y hago el commit entonces en el master tenemos el mensaje tenemos mensaje master vale y tenemos el cambio de que se ha puesto en la segunda línea master o sea de no hay nada a master y en cambio en la rama 1 nos hemos movido y hemos añadido en la segunda línea rama entonces tenemos en el master registrado el cambio en la segunda línea de que no había nada a master y en la rama de que no había nada a rama entonces cuando los unimos con un merge se encuentra con que hay un cambio que dice que de nada se pasa a master y de nada se pasa a rama claro cuando hacemos el merge la rama dice vale aquí tengo que cambiar de nada a rama pero en lugar de encontrarse la nada se encuentra que está escrito master entonces dice mira antes de pisar o ponerme encima o ponerme debajo o que digo que hay un conflicto y que lo arreglen ellos entonces aquí tenemos lo que estaba puesto en el commit inicial en el fichero lo que estaba puesto en el master después de hacer la rama lo que estaba en la rama y con el conflicto mensaje no ha variado mensaje sigue igual porque no no lo hemos cambiado en ninguna de las ramas pero aquí lo que nos está diciendo es a ver aclárate con cuál te quieres quedar con master o con rama entonces para ello lo que tendríamos que hacer es entrar en el fichero react.me que tenemos el conflicto y decidir cómo se tiene que quedar aquí cada uno verá igual la opción correcta es dejar master igual la opción correcta es dejar rama o incluso igual la opción correcta es dejar ambos incluso quizás la opción correcta sea dejar ambos pero en este orden entonces nosotros tenemos que resolver ese conflicto nos dice ahí hay un conflicto por un lado ha venido este por otro lado ha venido este qué quieres poner quieres poner los dos quieres poner uno quieres quitar los dos qué quieres hacer pues yo he dicho mira pues me gustaría dejarlo así con los dos y encima al revés rama y master pues una vez que he resuelto ese conflicto esto es de ese conflicto he dicho yo cómo quiero que acabe hago el quitad y un git commit seme resuelto conflicto de reazme con master y rama y ahora que hemos hecho el commit vamos a decir que ya está el merge hecho aquí cuando salta conflicto no hace commit porque dice aquí hay un problema no conviene hacer el commit no conviene confirmar los cambios porque no va a funcionar ese código no o sea de hecho él nos acaba de poner esto nos acaba de poner un git una rama unos iguales esto si es un código de programación esto no va a ejecutar entonces dice mira no lo vamos a confirmar yo aquí te aviso que hay un conflicto el conflicto está en reazme esto no está confirmado y de hecho te dice esto creo que es nuevo entonces no lo decía arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado entonces él lo único que te dice es por un lado me ha venido el master y por otro lado me ha venido la rama haz lo que quieras resuélvelo haz lo que quieras y una vez que lo hagas lo confirmas y entonces se ha resuelto el merge aquí esta dirección podéis guardarla porque aquí hay pues bueno algún que otro ejercicio este también lo vamos a hacer ahora que os puede servir de utilidad en un futuro en alguna clase vale continuamos lo que hemos visto es exactamente lo mismo que aquí vale solo que este fichero requería que estuviese ya el ya lo modificaré para que lo podáis utilizar que estuviese el repositorio creado y y bueno el otro directamente lo ejecutas y ya está vale es evidente que conflictos a lo largo del proyecto los va a haber ahora ¿se pueden evitar? se pueden evitar ¿hay algunas prácticas para que aunque haya o todo pinte a que haya conflictos alguno se puede evitar? sí pero insisto o sea el comerte un conflicto es el día a día de los trabajos en grupo no edite siempre al final del fichero hay muchísima manía con editar todo al final del fichero si dos personas están tocando el mismo fichero y editan el final aunque sean imaginados dos funciones nuevas si las editan al final va a saltar conflicto si las editas por la mitad no porque en uno vas a ir en la línea 80 añade esto y en el otro en la línea 100 y pico añade esto solo salta conflicto si tenéis la mala suerte de elegir exactamente la misma línea para desarrollar la función esto cuando dos personas estén con el mismo fichero no reorganices los imports cuando estamos programando muchas veces hay que incluir ficheros o funcionalidades pues por ejemplo si estamos en C y queremos utilizar la raíz cuadrada hay que incluir el paquete de matemáticas y muchas veces pues queda un espacio de más y siempre hay alguno que intenta ponerlo bonito aquí no porque como lo pongas bonito entre que uno lo pone bonito de una manera otro lo pone bonito de otra manera de repente son distintas y pum salta conflicto vale entonces si no es tu fichero solo tuyo déjalo esto es bastante importante no toques el código que no te corresponde a tu tarea o sea si tu tarea es hacer A haz A no andes tocando el fichero de B de la tarea B el mantener tu código lo más actualizado posible esto lo veremos más adelante cuando estamos trabajando en equipo tenemos un servidor del repositorio claro cuando alguien hace un cambio intenta traer el cambio o sea de vez en cuando intenta mirar si se ha hecho algún cambio y tráetelo esto lo veremos más adelante igual no se ha entendido muy bien pero lo que significa es intenta tener tu código lo más actualizado posible con el del servidor ahora cuando se crean las ramas cada rama se suele crear para una tarea en concreto intentar no crear dos tareas que van a trabajar en el mismo fichero o sea si no hay más narices que que trabajar el mismo fichero pues no edites al final como he dicho antes pero hay que evitar trabajar el mismo fichero y por último los archivos de configuración se añaden en el punto ignore es lo que he dicho antes si yo por ejemplo tengo el SDK estoy haciendo en Android y tengo el SDK en no sé qué carpeta y está en la configuración y lo subo y el otro compañero hace lo mismo de repente saltará un conflicto porque se va a encontrar que la misma línea por un lado le ha venido mi configuración y por otro lado le ha venido la configuración de mi compañero entonces es muy importante que todos los ficheros de configuración estén en el punto git ignore una vez que tenemos nuestro propósito hecho de esa rama podemos eliminar la rama con la opción menos de o menos menos delete si os habéis fijado todas las opciones se puede utilizar guión y una letra o el acortado o guión guión y alargado entonces puedes hacer guión guión delete o guión de normalmente se utiliza el acortado pero a veces por el tema de por ejemplo yo que sé deploy y delete los dos son con d y al final uno coge otro nombre y pues muchas veces en lugar de aprender este de memoria dices mira guión guión delete o guión guión de deploy y así no tengo dudas de menos de que es vale pues en este caso con git branch menos de y el nombre de la rama lo eliminamos eliminamos la rama entonces si nos vamos a a donde estábamos antes y hacemos git branch vemos que tenemos esas dos ramas desarrollar fichero 5 y master si ahora hacemos git branch menos de desarrollar fichero 5 se elimina y ya no está la hemos eliminado cuando hay que eliminar una rama cuando ya ha acabado o sea cuando ha finalizado su propósito cuando ha finalizado su propósito uno lo que has desarrollado no te gusta y lo vas a descartar seguro lo eliminas dos cuando los cambios que has realizado los has metido ya en la rama principal y pues bueno el propósito de esa rama ha finalizado un momento vale que así lo veis mejor vale se ha entendido más o menos cuando deberías de eliminar una rama o sea cuando has acabado lo que tengas que hacer ahí o a cuando lo que has hecho ahí no va a ir a ningún puerto y lo quieres eliminar porque dices mira por aquí no vamos lo eliminas o cuando has acabado has hecho el merge a la rama principal y dices ya está esta rama ya ha cumplido su propósito no no tiene sentido que siga activa vale ahora nos vamos a encontrar con este igual será uno de los puntos más difíciles rebase cuando estamos trabajando varias personas alguien puede hacer un merge a master entonces imaginaos tenemos el commit de el commit e y nosotros hemos creado aquí la rama entonces hemos empezado a b c pero alguien ha hecho un par de cambios y en la rama master eso pues se han hecho dos cambios y queremos esos cambios actualizarlos en nuestra rama aquí muchos pensaréis bueno pues haces un merge de master a topic por favor no hagáis esto cuando queréis actualizar una rama o sea si os fijáis bien la rama los cambios que tienen son de e a b c vale sigue este camino y cuando queremos actualizar realmente no queremos meter esta g aquí lo que queremos hacer es mover esta rama como si se hubiese creado aquí y que tenga los cambios de d e f g a b c en resumidas cuentas lo que queremos hacer es mover esta rama aquí vale entonces queremos cambiarlo de esta imagen que vemos a esta vale fijaros que lo único que se ha hecho ha sido que en lugar de tener d a b c tenga d f g a b c vale se mueve para eso se utiliza la opción rebase cuando estamos en la rama topic vale o sea en la rama en la rama ponemos git rebase master y automáticamente de esta imagen que teníamos antes pasamos a tener esta ha quedado claro no ni os y por último esta sería la parte más complicada de de rebase que es cuando mueves no solo lo estás vamos a decir desplazando temporalmente sino de rama esto es cuando topic ha salido de aquí y tiene este log este recorrido y lo quieres mover aquí vale para ello se utiliza la guía git rebase onto vale la opción onto a la rama que se quiere mover de donde proviene y qué rama y qué rama es vale a qué rama queremos moverlo de qué rama viene y qué rama es entonces queremos moverlo a master y viene de next y se llama topic git rebase onto master next topic y pasará aquí vale no usarlo nunca nunca con ramas públicas sobre todo cuando no tienes control de qué cambios se han realizado en master o sea si estáis dos personas de manera privada y te ha dicho oye ¿qué he hecho este cambio? pues quiero quiero actualizarlo vale pero con las ramas públicas no utilizar y por otro lado nunca hacer rebase con la rama principal vale la rama principal no recibe nunca rebase solo recibe merge vale aquí tenéis un ejercicio que podéis realizar entonces simplemente preguntaros qué comando ejecutaríais para cambiar de esta estructura a esta luego aparte ahora vuelvo a ponerlo eh aquí tenéis otro ejercicio que se llama rebase onto vale aquí te explica qué estructura tiene el el repositorio al ejecutar este comando o sea estas instrucciones y a dónde se quiere llegar se quiere mover este c aquí vale entonces eh aquí tenéis otro ejercicio de bueno de cómo lo por si lo queréis utilizar en clase otro ejercicio más vale en la misma web que os ha pasado en iCarri se llama rebase onto vale pues volviendo aquí os dejo que lo penséis y escribidlo por o sea cuando creéis que tenéis el resultado de cómo lo haríais eh lo escribís por el chat os dejo un par de minutos si queréis os dejo esta imagen también apuntad este cómo iría el git rebase onto os dejo aquí 30 segundos para que lo anotéis y una vez que lo hayáis anotado os devuelvo el ejercicio que lo hayáis anotado que lo hacía que lo hacía por la vida que lo hacía porque lo que hacía ahora es el histórico y yo lo que he hecho es que lo heo he leído por la vida con el el se hace lo que exhige a pues Gracias. 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 realizar el merge y el rebase eliminar la rama y moverse entre ramas, el check out vale, entonces entre ramas eso es lo más importante saber crearla obviamente entender el concepto de rama moverse de rama bueno, editar la rama eso no varía nada realizar el merge y finalmente el rebase, el rebase sería de las cosas más complejas que hay entre movimiento de ramas y aunque sea un simple comando es también la más tediosa porque hay que tener muchas cosas en cuenta cuando lo estás moviendo, pues que no vayas a generar un conflicto realmente es una actualización los rebases se van a hacer no habitualmente pero sí que se suelen hacer y suele ser lo más tedioso vale, estrategias de ramificación git flow y github flow github flow no lo vamos a ver ahora, lo veremos el jueves ahora solo git flow cuando nosotros estamos trabajando con ramificación yo os he dicho cuando creas una rama la creas para un propósito y luego la destruyes yo nunca edito directamente sobre el main o sobre el master bueno esto realmente dice joder porque vamos a aprovechar que tienes todas las ramas vale pues vamos a ver estrategias de ramificación donde se sigue una jerarquía por el bien o para la organización del proyecto tenemos la rama principal vale main master main o master también se puede llamar de muchas maneras vale a esa rama no se le hace nunca un commit jamás bueno hay una pequeña excepción si hay un conflicto que no debería haberlo en el master nunca lo resolvéis pues ahí tendréis que hacer commit pero no si sigues al pie de la letra este esta jerarquía no debería haber ningún conflicto al menos en la rama master vale de este diapositivo os creáis que en master no hay que cambiar nada de master extiende una rama llamada llamada deb luego veremos una imagen en esta rama se desarrolla todo todo lo que sería relativo al proyecto pero tampoco recibe un commit no recibe commits directos sino que de esta rama deb cada vez que queremos desarrollar algo sale una rama feature o feature dicho en castellano vale entonces nosotros siempre tenemos la rama master la rama master tiene las versiones oficiales estos cada vez que alguien publica algo la versión 0.1 la versión 0.2 la versión 0.3 la 1.1 eso es lo que está en master en master solo está lo que se puede ejecutar en dev la rama de desarrollo vale ahí estamos desarrollando vamos a decir lo que sería el proyecto pero al igual que en master tampoco se les hace se le hace commit donde tú desarrollas las cosas de verdad es en la rama que sale de dev de dev sacas otra rama que se llama feature pues por ejemplo feature estás haciendo una página feature creación de login entonces pues en esa rama creas lo necesario para que se pueda hacer login una vez que la ficha ha acabado o has desarrollado todo haces un merge a dev o a develop no haces al master vale vemos aquí una pequeña vale tenemos en master solo versiones esta imagen no es muy característica porque parece como que se ha hecho aquí un commit al master que es lo que os he dicho que no hay que hacer vale pero bueno quedarnos con que de master sale una rama develop y de develop vas sacando las ramas en las cuales haces las funcionalidades las features vale entonces cada vez que acabas una lo añades a develop esto se ha entendido vale entonces las ramas feature aparte deberían de tener un nombre que los identifique por ejemplo feature desarrollo formulario registro o con guiones vale o sea imaginaos que para registrarse tienes que hacer un formulario de la página web y creas una rama para ello pues que el nombre sea claro vale nosotros vamos a desarrollando en develop vale todo y hay un momento en el que en cual en develop decimos oye hemos desarrollado lo suficiente como para publicarlo no pues porque habíamos hecho una página web le habíamos puesto el login el registro o sea el registro el login alguna cosa de noticias y de repente habéis desarrollado en develop pues un foro habéis desarrollado pues no sé habéis añadido una tienda pues ya habéis añadido suficientes cosas como para decir oye esto debería de publicarse vale pues de la rama de velo sale una rama release release en esta rama se hacen todas las pruebas para asegurar que el producto es correcto vale y una vez que hemos probado en release que todo es correcto ahí ya se mueve al master y si hemos realizado algún cambio pues imaginaros que nos ha llegado de dev y había un bug y lo hemos arreglado en release ese bug como hemos cambiado algo no solo hay que llevarlo a master sino también a develop el cambio de este bug que se ha arreglado vale entonces de esta manera después de haber desarrollado unas cuantas features lo probamos todo y lo publicamos vale estos son los pero ahora hemos visto estos tipos de rama master dev feature y release ahora vamos a incluir la quinta y última hotfix cuando claro en release a veces no no llegas a arreglar todo literalmente lo publicas y tiene un bug y te la notifican pues por lo como sea ahí te enteras pues para poder parchear o para poder arreglar estos errores cogemos una rama hotfix y ahí arreglamos o intentamos arreglar ese bug y una vez que se ha arreglado directamente se incluye al master con el arreglo hecho y se notifica de que había un error o sea al igual que en release si hay algún error lo movemos a develop así que si arreglamos alguna cosa también lo tenemos que mover a develop vale entonces en release la diferencia entre hotfix y release es que release se prueban las cosas y se arreglan justo antes de publicarlo y hotfix es una vez publicado para poder arreglar un error vale pero tanto release como hotfix cuando se acaban se hacen en el merge tanto a master como a develop bueno esto no vamos a entrar en práctica con ello ahora pero que sepáis que existe podéis instalar al igual que habéis instalado git podéis instalar el paquete git flow que te ayuda vamos a decir a gestionar la estrategia git flow que más te ayuda a gestionar la estrategia git flow source de tri smart git esos programas que os he dicho antes que podías ver de manera gráfica la rama a ver si lo encuentro aquí estos estos programas también te ayudan a ver entonces una vez que tenemos el proyecto iniciado o sea el proyecto vamos a empezarlo en lugar de hacer git init decimos git flow init y se crea un proyecto en el cual se crea una rama master y se crea una rama dev ahora en lugar de andar creando branches o eliminándolos aquí la sintaxis es muy sencillo git flow tipo de rama recordemos que los tipos de rama son feature release hotfix dev y master como master y dev están siempre creados aquí solo tendremos en cuenta feature hotfix y release entonces git flow el tipo en este caso feature start start para iniciarlo y finish para acabarlo pero luego lo finish lo vemos luego start y el nombre ay perdón el nombre de las features pues como antes os he indicado pues por ejemplo si vamos a hacer el formulario si vamos a crear el foro git flow feature start creación de foro entonces directamente en cuanto hacemos esto de debe de debe se crea una rama llamada feature barra creación dominio bueno creación foro en el caso que hemos dicho ¿vale? desarrollamos en esa rama todo lo que queramos y cuando acabamos le damos finish cuando le damos finish automáticamente como es una feature hace el merge a develop y elimina la rama de hecho aquí te indica que es lo que ha hecho the feature branch feature creación dominio was merged into develop feature branch feature creación dominio has been logally deleted you are now on branch develop esto es lo ha mergeado a develop ha eliminado la rama y te ha movido a la rama develop ahora hacemos exactamente lo mismo con release solo que se suele poner como nombre la versión pues por ejemplo git flow release start 010 se crea la rama desde develop sale una rama de tipo release y se llama release barra 010 una vez que has hecho todas las pruebas y haces finish el finish directamente hace release branch has been merge into master y se ha hecho un tag vale simplemente se ha marcado que ahí está la versión 010 release branch release 010 se ha eliminado y está en master si hubiésemos hecho algún cambio porque yo aquí no he hecho ningún cambio también se hubiese mergeado a develop vale pero no es el caso como no he hecho ningún cambio directamente no no hace ningún merge a develop solo hace el merge a master y por último hotfix al igual que os he dicho aquí como no he hecho no he hecho ningún cambio no se ve reflejado que se haya introducido también en develop pero funcionaría igual igual ponemos git flow el tipo de rama que queremos tratar start o finish y el nombre como antes os he indicado estos programas nos ayudan a a gestionar este tipo de proyectos y de hecho aquí está muy pequeñito pero aquí se puede distinguir yo lo leo justo justo así que tampoco os preocupéis si no lo veis pone git flow vale si clicáis ahí pues en necesidad de andar con consola de comandos creando las ramas pues con una aplicación gráfica podéis conseguir hacer las ramas release hotfix y feature vale como os he explicado github flow lo veremos más adelante utilizando herramientas extra que nos da github una de las cosas más notables que vamos a notar es que desaparece la rama develop pero bueno esto lo trabajaremos el jueves ahora mismo quedaros con git flow el problema que tiene github flow es que está muy orientado a utilizar github para él o utilizar herramientas extra que veremos el jueves así si vais a trabajar a pelo sin o sea con git puro utilizar git flow es más incluso con todas las herramientas hay muchos proyectos gigantes que utilizan todavía git flow yo personalmente ahora como utilizo prácticamente todas las herramientas de github me he movido a github flow pero si no tienes a mano esas herramientas yo recomiendo utilizar el que hemos visto ahora vale pues aquí tenéis una pequeña bibliografía vale este contenido que hemos visto hoy en tres horas si lo utilizaseis en clase serían muchas más horas esto es soy perfectamente consciente que he ido a una velocidad considerable vale tenemos 12 horas y y hay muchas cosas que ver como os he insistido aquí hay muchas cosas que habréis visto que no son interesantes de ver en clase pues podéis eliminarlas tranquilamente y o bueno o modificarlas añadirlas si ahora por lo que sea os da por investigar y lo que queréis pues podéis entrar joder ahora he visto esto que me ha gustado incluirlo y lo incluís Naikari os ha puesto accesible como insisto no los pdc sino los ppt yo creo que si cogéis la grabación de hoy y miráis con detenimiento si no os habéis enterado de alguna cosa con detenimiento este powerpoint yo creo que viene bastante bien explicado porque esto ya está más orientado a utilizarlo en varias horas de clase y con más detenimiento pues hay muchos párrafos aquí que yo ni los he leído y que os puede servir de ayuda entonces insisto eso también Naikari ha hecho un esfuerzo impresionante y para los que deis clase en euskera ha traducido todo el material o sea no está solo en castellano sino también en euskera de esta manera pues si vais a dar clase en euskera en lugar de tener que andar traducido todo Naikari ya lo ha traducido lo cambiáis y y lo podéis utilizar en clase en principio el jueves veremos control de versiones remotas vamos a utilizar github si os enviamos un correo diciendo que os creáis una cuenta de github si no lo habéis hecho por favor hacerlo y bueno en principio faltan 15 minutos pero como no da tiempo a realizar más vamos a dejarlo aquí y tomaros un descanso que la verdad es que hemos estado exceptuando un descanso de 3 minutos para echar un trago de agua hemos estado 3 horas del tirón así que yo creo que estaréis todos cansados si está todo en drive están probablemente no lleguemos a dar todo pero aún así vais a tener accesibles todo o sea imaginaos que en estas 12 horas damos hasta este hasta C y CD aún así pues que tengáis disponible todo y podáis mirar vale entonces pues bueno tampoco quiero alargarlo más vale pues descansad mucho y nos vemos el jueves muchas gracias por venir a todos gracias